Propiedades de las algas marinas para la salud. ¿Conoces el inmenso potencial de las algas marinas para tu organismo? Las algas proporcionan minerales, proteínas, aminoácidos, vitaminas, son depurativas y estimulan el metabolismo. Si quieres empezar a cuidarte de la forma más natural posible, y tener una vida más larga y sana, te recomendamos que las incorpores a tu dieta. Se han hecho estudios que han demostrado que en zonas del mundo donde se consumen algas, la esperanza de vida de la gente es más larga y la calidad de vida mejor. Tomando esto como referencia, no es de extrañar ya que las algas marinas tienen una gran riqueza nutricional, fuente de vida y de salud. Así que, incorporar las algas a tu dieta será una estupenda decisión que beneficiará a toda tu familia. Los beneficios de las algas marinas para el organismo son muchos. Están cargadas de minerales que afectan positivamente a la salud de tus huesos, y en especial, a la perfecta funcionalidad bioquímica de todo tu organismo. Además, las algas estimulan el funcionamiento de la tiroides, y en consecuencia, el metabolismo. Sin embargo, si padeces problemas de hipertiroidismo, no se recomienda el consumo de algas. Pero las propiedades beneficiosas de las algas no se quedan ahí. Son muy alcalinas, lo cual ayuda a controlar la acidosis causa del consumo de alimentos procesados y carnes en exceso. Si necesitas limpiar tu organismo en profundidad, las algas son depurativas, limpian la sangre, estimulan el sistema renal y hepático, eliminan impurezas y toxinas y además, ayudan a reducir la absorción de metales pesados. Las algas tienen un gran potencial para regular la tensión arterial y son un estupendo remedio estético para cuidar tu cabello, tu piel y tus uñas. Las ventajas del consumo de algas también se extienden al ámbito de la dietética, ya que ayudan en dietas de control de peso, porque son muy saciantes. Y especialmente eficaces para disolver depósitos de grasa y mucosidades provocadas por el exceso de consumo de leche de origen animal. No podemos olvidar sus propiedades nutricionales. Las algas son vegetales muy ricos desde el punto de vista mineral, más que cualquier otro vegetal. Debido a que no absorben la contaminación ambiental, ya que en zonas perjudicadas no crecen, se pude decir que es una fuente de nutrientes esenciales muy limpia y orgánica. Las algas son ricas en hierro, calcio, magnesio, yodo y potasio. Posee ácido algínico que ayuda a eliminar toxinas y metales pesados del organismo. Son ricas en vitaminas A, B excepto B12, C, D, E y K. Las algas también contienen hidratos de carbono compuestos, y proteína vegetal.